Vamos en 5-4, promo 475, productora Render, asociados y anexos. Promo, dorados a la cranes, al aire. Hola amigos, los saludamos el doctor Ulises Gabaldón. Y el terapeuta Luis Udía. Los invitamos para que mañana nos sigan por Fuerza Watch TV, el partido de Durangos contra la cranes. En el estadio Francisco Zarco, aquí en Durango. Estamos entrenando para mañana irnos con nuestros puntos en la partida de la jornada número 8. ¿Algo más que quieran decir? Pues que nos apoyen. Apóyenos. No, si me convencieron, son unas estrellosas. Afuera Laura Bosso, adelante mis dos compañeros de aquí en delante, estelares de rock and roll.